... ...pues mira, nos encontramos en la taberna de Río... ...especial, una de las cosas más especiales que tiene... ...en las vistas, como pueden ver... ...y luego una también nueva que con mucho encanto... ...porque lo que más utilizamos son productos de autóctono... ...de aquí de Córdoba... ...y puedo resaltar por ejemplo el vinagre que viene de Montilla... ...el aceite de priego... ...las verduras de tanto el tomate de alcohólea... ...todo producto autóctono y ya digo, mucha variedad... ...y cada dos meses, tres meses cambiando la carta... ...y muchas, muchas sugerencias de según mercado... ...un día puedes pescar, otro día carne, verduras... ...lo que vaya entrando, es lo que vamos poniendo por aquí... ...pues ahora mismo como somos nuevos está empezando a venir mucho... ...ahora mismo es gente de Córdoba... ...pero poco a poco queremos tratar un poquito también con el turismo... ...para que conozcan estas relaciones que son muy buenas... ...y a ver si podemos poder conjurar los dos... ...tanto el de Córdoba como el turismo... ...tanto nacional como de donde fuera. ...es más exigente pero no... ...vamos, los productos que tenemos... ...los de productos aquí de Córdoba... ...se consumen menos porque está más acostumbrado a diario... ...entonces no es como el turista que viene y pide lo más típico... ...pide Samorejo, Flamenquín... ...entonces el cliente de Córdoba pues va buscando ya cositas... ...es un poquito nueva y ahí es donde más trabajamos nosotros la pizarra... ...que es donde tenemos calidad y precio bastante buena... ...yo compro barato, vendo barato... ...si compro un poquito más alto, vendo un poquito más alto... ...y es lo que más exige el cliente de Córdoba... ...mira, nosotros el primer reclamo que hemos dicho que para la gente... ...es la pista, ese es el primer reclamo que ponemos... ...pero luego ya que por suerte la Montillana ha estado yendo bien... ...pues queremos animar a la gente que somos lo mismo... ...el mismo grupo y queremos hacer las cosas igual de bien... ...para que la gente conozca también esta zona... ...que antiguamente se le daba las pardas al río... ...y ahora por suerte poco a poco se le está dando la cara al río... ...el repetir escenas y unas vistas fantásticas... ...y luego una escena donde un tartar de atún rojo de almadraba... ...ahora que estamos en la temporada de la de atún... ...pues tartar de atún es fantástico... ...y unos postres caseros... ...tanto flamenquín, croquetas, todo aquí, todo, todo, todo es casero... ...que yo creo que se va a sorprender bastante... ...poco a poco sí... ...al principio cada uno pues siempre tiene su sitio... ...que a donde va, almuerza siempre y tiene su sitio... ...pero poco a poco yo creo que hombre... ...tene la curiosidad de ver sitios nuevos... ...y si encima todo pues se le da publicidad, se va conociendo... ...poco a poco está bajando la gente para aquí abajo... ...y es lo que queremos intentar... ...que todo el mundo pueda estar un día en el centro... ...otro día aquí, otro día en el brillante... ...y puedan estar por todos los sitios de Córdoba. ...pues hombre, la verdad que ¿por qué hay que venir aquí? ...pues lo primero es por las vistas que tenemos... ...y después segundo por la calidad, precio y servicio que damos... ...yo creo que un cliente se siente a gusto... ...por si viene a un sitio y ve que hay un ambiente bueno... ...tenemos las vistas que hay que verlas por sí solas... ...y la calidad de la comida que tenemos pues hombre... ...es un conjunto total de que la gente pues no puede venir... ...y tiene que intentar venir por lo menos para verlo, todo... ...hombre, el trato de los clientes pues la verdad... ...a nosotros, el trato de los clientes lo que intentamos... ...es ser personas normales... ...somos profesionales de nuestro sector... ...y la gente lo que viene que le demos un trato agradable... ...que no... ...que no seamos, que seamos nosotros mismos... ...porque la gente después de eso al fin y al cabo... ...reconoce mucho de ellas... ...y vuelven a repetir porque se sienten como si estuvieran en su casa... ...que es nosotros lo que intentamos hacer. ...tenemos desde que el señor Antonio pone sus sugerencias diarias... ...que es lo que aclama mucho la gente y sobre todo la gente cordobesa... ...que es lo principal aquí, que es lo que nos intentamos que venga... ...aparte ofrecemos productos lo que es productos de temporada... ...y tiene también un apartado muy bueno que mezcla lo que son huevos ecológicos... ...que es una novedad que es muy... ...una idea muy buena... ...después tiene ya algunos platos así un poquito más diferentes... ...muy buenos, como por ejemplo la crema de calabaza, ¿vale?... ...después tiene unas carnes muy buenas... ...las carnes son la gente que viene... ...según la referencia de la gente... ...las carnes que tenemos sobre todo el secreto... ...el entrecoz de huey... ...pues la gente le gusta la calidad... ...y nosotros lo que damos es calidad buena y a precios bien mejorables... ...que es por lo que viene la gente... ...después también pues... ...los postres, por fin, hizo postres que tenemos unos postres muy buenos... ...que son caseros... ...y eso a la gente pues también le gusta... ...y sobre todo tenemos un postre que hacen, que es estrella... ...que es la tarta de la abuela... ...que tiene ya bastante antigüedad... ...y la verdad que la gente pues lo agradece que sea algún tipo de comida así... ...sí, la verdad hombre, el público está... ...está respondiendo muy bien... ...la gente cordobesa, se está dando a conocer local... ...también viene un hombre con un poquito ya de nombre de arriba del centro... ...de la montillana... ...y la verdad que a la gente le gusta... ...y el público extranjero pues lo ve como una novedad... ...porque una taberna... ...no nos quita nuestras raíces... ...pero hombre, es un poquito ya más modernizada... ...y es lo que le gusta a la gente realmente... ...hombre, por supuesto, aquí lo que nosotros hemos intentado también... ...incentrimos un poquito para la gente... ...pues es el tema de la copa... ...les puede tener una buena comida... ...o una buena cena por la noche... ...lo que estamos intentando incrementar con el tema de las vistas que tenemos... ...y el buen negocio que tenemos, amplio y grande... ...es que se tome la gente una copita a gusto... ...y sobre todo en la azotea... ...hombre, que después de una buena comida... ...después de una buena vista, una buena copa lo merece... ...sí, hombre, aquí intentamos... ...es diferente por el tema de que estamos en la del río... ...por eso nos llamamos también a la del río... ...y la decoración va un poquito basada... ...sobre temas de río... ...y también otro tipo de decoración... ...que la verdad que los decoradores y los jefes han tenido un buen gusto... ...pues nada, le invito a la gente a que vengan a conocernos... ...que seguro que les va a encantar... ...lo que la gente ha buscado en estos tiempos... ...cálida y las precios las van a encontrar... ...y un trato excelente... ...como si estuvieran en su casa... ...y mejorales no lo van a encontrar tampoco en otro lado". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!